Hola que tal amigos, sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. La política actual de México ha tenido gran impacto en el aumento de exportaciones. El país subió 4 posiciones en el ranking de los países que más exportan, pasando del lugar número 13 al 9, ubicándose entre los 10 primeros países exportadores en el mundo. Según la base de datos de perspectivas económicas mundiales del FMI, la economía mexicana ocupa ahora el lugar número 12 a nivel global. Con un PIB de casi 30.5 billones de pesos al término de 2023, México superó en tamaño economías desarrolladas como Corea del Sur, España o Australia. La economía mexicana crecerá por arriba de las medidas de los pausas de América Latina por segundo año consecutivo en el 2024. Es así que la economía y levantamiento en exportaciones de México está causando gran impacto a nivel mundial. Te traigo la reacción de la prensa europea, ya que México se está volviendo potencia. Escuchemos. Los números de México en lo que respecta a Estados Unidos son impresionantes. Para que os hagáis una idea, el comercio bilateral entre estos dos países ha crecido una media anual de más del 8% durante los últimos 28 años. Esto ha hecho que cada minuto un millón de dólares de productos comerciales atraviesa esta frontera en un sentido u otro. Insisto, cada minuto. Hablamos de casi 1.500 millones de dólares diarios. Hoy, el norte de México es un hervidero de empresas y fábricas que trabajan a destajo para intentar colmar la enorme voracidad del mercado estadounidense. En lugares como Monterrey, la capital del estado de Nuevo León y la segunda base industrial más grande de todo el país, los parques industriales están completamente llenos. En ellos podemos encontrar todo tipo de empresas, desde compañías de automóviles hasta otras centradas en la fabricación de aviones o desarrollo tecnológico. Sin ir más lejos, en marzo de este mismo 2023, Elon Musk anunció una inversión de más de 5.000 millones de dólares para construir en esta ciudad la fábrica de vehículos eléctricos más grande de todo el mundo. Hablamos de una fábrica que se ha planificado para poder producir anualmente cerca de un millón de teslas. Las empresas chinas están construyendo cada vez más fábricas en México para luego, desde allí poder exportar fácilmente su producción a Estados Unidos. Esto explica que la participación del capital chino en la inversión extranjera que llega a México se esté disparando. De hecho, según una investigación de la Reserva Federal de Dallas, la inversión extranjera directa de China que fluye hacia México ha aumentado de 38 millones de dólares en 2011 a 386 millones de dólares en 2021. Esto convierte a China en la fuente de inversión extranjera que más rápidamente está creciendo en México. Y esto es tan solo el comienzo. Ahora, muchas grandes empresas chinas están anunciando nuevos planes para hacer crecer su actividad en este país. Por ejemplo, si la norteamericana Tesla anunció, como os hemos dicho, 5.000 millones de dólares para montar su nueva fábrica de vehículos en Monterrey, la China CATL ha dicho que invertirá otros 5.000 millones de dólares en una nueva macrofábrica en México capaz de suministrar baterías tanto a Tesla como a Ford. Al mismo tiempo, muchas empresas chinas dedicadas a fabricar componentes de automoción están siguiendo los mismos pasos. Incluso las propias automovilísticas chinas ya están desplegando producción en este mismo país. Este es, por ejemplo, el caso de MG, Cherry o del gigante de vehículos eléctricos chinos BID. ¿O veis? La cosa está que arde. Las inversiones chinas en México están en plena ebullición. La pregunta es, ¿logrará México convertirse en una de las grandes potencias industriales del mundo en los próximos años? Así es amigos, si tu razón para visitar México son negocios, debes saber que México se encuentra en el 54 puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. Como podemos ver, México está por encima de varios países que son considerados de primer mundo y con gran economía. Y es que en el listado que se compartió por medio de una gráfica, México está por encima de Corea del Sur, Australia, España, Países Bajos, Arabia Saudita y Suiza. Y bueno amigos, como vemos, México se está convirtiendo en una verdadera potencia mundial, tanto en economía como en exportación. México puede transformar su destino económico aún más, ya que está dominado como un país más atractivo para las inversiones y con potencial a convertirse en una de las principales economías del mundo en los próximos años. Eso es todo por el video de hoy, si te gustó no olvides dejarme un like y hacerme saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima.